¿Vos vas a seguir usando la cuchara con la que estás comiendo para revolver o...? ¡Ay! Estuve en tu pastelería, muy rico los macarrons. ¿Te trataron bien? Sí. Mucho calor nomás, pero un día terrible. Ya rompió el aire, como... Te quisiste destacar porque cocineros hay mucho y pasteleros pocos. Lo crudo que es.